Cancún tuvo una notable transformación, ya que de ser una isla de pescadores rodeada de selva virgen y playas desconocidas, pasó a ser el centro turístico mexicano más reconocido en el mundo, dividida en cinco zonas. Isla Cancún, zona hotelera, donde se concentra la mayor parte de las playas y actividades turísticas. La zona urbana, zona centro. Puerto Juárez es la tercera zona. La franja ejidal, la zona de asentamientos en la parte norte de la ciudad y en los límites municipales de Isla Mujeres y Alfredo B. Bonfil. 20 de abril, 48 aniversario de la Fundación de Cancún.